Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo unboxing, tenemos por fin la Series X, la nueva consola de Microsoft Aquí damos la vuelta, tenemos esta contraportada de jefe maestro, Power Your Dreams, completamente marcada Aquí todos, el lateral de la consola, el frontal, y aquí todas esas certificaciones como tal Vamos a hacer este unboxing, vamos a estudiar, ahora he visto muchos unboxings pero no recuerdo poniendo de bien a las pestañas Aquí justo donde el jefe, y vamos a meter el cuchillo con cuidado Respetar estos precientos, aquí realmente, echamos un poquito, para abajo, y así, simplemente dejamos el cuchillo aquí que no vamos a utilizar más, creo, vale, no creo que sí, se puede ver dentro de este momento aquí Vale, listos, dos más Vale, uno, y dos Vale, lo tenemos Ojo Bien Abrimos la caja, y aquí la tenemos, guapísima señores, guapísima, Power Your Dreams Aquí, que se vea bien Power Your Dreams Bastante más pequeña de lo que pensaba, eh Muy bien protegida, la verdad Uff, ¿por dónde empezamos? Uff Pesa, eh Uff Muy guay Chulísimo Vamos aquí en la cajita Aquí tenemos nuestra Series X Vale, este recinto no quiero romperlo Ahí está Lo voy a dar en caja así, tal cual Y bueno, esta es la parte de atrás, la parte de abajo, se nota con el círculo, vamos a darle la vuelta Le quitamos este cendito Con cuidado Con cuidado Ahora aquí está Ahí está Ahí está Otra de la batería Pero bueno, aquí está Le quitamos la consola Como veis, es un empaque original Bien, hostia, pesa bastante, sí que la verdad Ahí está, está buenísima Con su logo Con su logo Con su logo de secretización Y bueno, pues como habéis visto en muchos juegos, que os reconozco, que éste no se había tenido Tenemos este colorcito Con un trono Del plástico Vale, chulísimo Se lo ha identificado De todo Le quitamos la parte posterior Vale Vamos a darle un empaque Esa es suya Este es lo que te voy a poner Hello From Seattle X-Box Hello From Seattle Vale, pues la ponemos aquí Vamos a ir recogiendo un poquito las cosas Vale porque os gusta ser un poquito Más bien ordenado vale También está bien recogido y guardado en su disposición. Seguimos con el unboxing, aquí que nos encontraremos, tenemos lo de las instrucciones, digamos, lo que nos viene siempre, como tiene que ser, además, vamos a dejar así, aquí a la vista, y aquí tenemos el compartimento, este que viene aquí, viene el cable HDMI, el cable de alimentación, es importante, suelo todo, y bueno, aquí tenemos el tramo de manto, tengo mucha que usar el mando, aunque este mando no va a ser el que voy a utilizar, va a utilizar el blanco, el pedido, y ya sé que estoy utilizando, pero uff, el mando, señor mando, parece mucho más pequeño, me gusta mucho el granulado, he escuchado reviews de gente quejándose de este tacto, no lo entiendo, como puede ser que alguien se queje de este tacto, no sé que era, era, ah, no me acuerdo que página era, parece que era jodgonsola, que era una cosa de esto, que a ti dice, ay, el granulado este es un poco molesto, eh, eh, perdón señora, esto, esto es una delicia, vamos, esto es una delicia, cuando, que la receta suena, bueno, suena todo, a ver, guapísimo, guapísimo, me encanta, me encanta el negro, la verdad, aunque no es de día blanco, pero ahora lo veo, es un negro, pero un toque, parece un poquito más diferente que el de, el de One, pero aquí tenemos lo del carguejuega, que por desgracia no me va a llegar el día de lanzamiento, y bueno, ahí le tengo mis quejas, y bueno, pues tenemos las pilitas, que como digo, el carguejuega no me llega, y voy a tener que recoger a ellas, a las dos pilas que tienen, de serie para la consola, así que vamos a poner la consola en marcha, y vamos a arrancarla, que tal funciona, vamos a hacer la instalación en la habitación, que he guardado una plaza en ella. Gracias.